vamos a comenzar ya a grabar comenzamos ya con la décimo tercera sesión de GeoGebra entonces vamos a ver ahora sobre polígonos por favor quisiera que me confirmen que estén viendo mi GeoGebra y que coloquen todos como un archivo nuevo confíenme por favor que estén recibiendo bien la señal de sonido y que estén viendo también la imagen del GeoGebra vamos a comenzar con algo fácil ponemos en el GeoGebra en la nueva pantalla cuadrícula y vamos a seleccionar un segmento nos vamos al botón de recta y luego seleccionamos segmento ponemos dos puntos un segmento de cualquier tamaño yo voy a utilizar un segmento de tres unidades listo listo todos tienen ya el segmento conectado todos los que estén trabajando listo tienen ya todos con el segmento si ahora nos vamos a ir Rebeca que que pasó no te atrases por favor cuéntame Joseph que pasó que no tienes el segmento ya comenzamos por favor concéntrese en lo que estamos haciendo segmento segmento de tres unidades puede ser del tamaño que ustedes quieran abrimos GeoGebra colocamos nueva unidad y luego colocamos el botón de segmento y colocamos un segmento AB de tres unidades listo no preocupes por favor de atender lo que estamos haciendo todos tienen ya el segmento me confirman ya tienen el segmento todos listo vamos a entrada y en entrada vamos a conducar lados igual a deslizador abre en corchete 1,1 no perdón deslizador abre en corchete 3,1 1 a ver estoy algo mal espérenme un segundo para volver a escribir porque el momento que ustedes ponen lados deslizador les va a salir algunas opciones para poder coger es mínimo 3, máximo ponemos 10 coma incremento 1 coma velocidad 1 y cerramos el deslizador ya les voy a poner en el chat como debe estar el valor del deslizador listo ahí está la carita feliz es denme un segundo para copiarles porque no está bien con la carita feliz y es por el espacio listo por favor dejen de que concentrense en lo que están haciendo y el momento que les aparece el deslizador les va a aparecer en la parte de arriba lados igual a 3 y un botón que permite tener el deslizador activo por favor me confirma si ya tienen el segmento y tienen el deslizador cuéntame mayarle que te pasa en que te quedaste ya revísale cuando te sale error es que no estás escribiendo exactamente como te envié te repito lados igual deslizador tienes que escribir el rato que comienzo de escribir en entrada del deslizador te va a aparecer en la parte de ayuda ya el valor de deslizador luego tienes que abrir corchete 3,10,1,1 y cerrar el corchete y ahí ya tienes lo mismo igual en el chat ya te vuelvo a escribir listo una vez que ya tienen eso lo que van a hacer es seleccionar polígono seleccionamos polígono regular se colocan desde A hasta B y cuando les sale vértice en vez de colocar el número 4 colocan lados listo listo ya colocaron ya les apareció el triángulo tienen que fijarse que el momento que colocan la palabra lados sea exactamente igual como le escribieron cuando utilizaron el deslizador a ver les vuelvo a repetir tienen ya el segmento y deben tener ya el deslizador espero que todos tengan segmento y deslizador confirmen si tienen el segmento y el deslizador si están viendo mi pantalla deben tener el segmento A B y el deslizador Ismael andan igualándote por favor porque y la parte que estará trazado la revisar luego por favor en todo en todo caso te repito rápidamente abres GeoGebra colocas no importa si la escribes con minúsculas o con mayúsculas yo la escribí con minúsculas y el dato de escribir en los vértices debes escribir con minúsculas Ismael si tienes ya abierto tu GeoGebra créate un segmento A B de cualquier longitud yo me creé de tres luego escribe en entrada lados igual a deslizador te voy a volver a escribir a que copies rápidamente para no atrasar al resto lados igual a deslizador 3,10 que son vamos a crear un deslizador de tres lados hasta diez lados con incrementos cada segundo y con incremento de un lado en un lado luego que hacen eso construyen un polígono regular señalan A B y en el momento que les dice el número de lados en vez de poner cuatro o cinco como hemos hecho antes cuando creábamos polígonos ponemos la palabra lados si todos están ahí simplemente nos vamos ahora al deslizador y seleccionamos animación y van a ver que comienza a cambiar el valor de lados y comienza automáticamente a cambiar entre triángulo cuadrado hexágono heptágono y comienza a ir creciendo y a ir bajando el número de lados si no les sucede eso revisen como está la programación del deslizador a mi me parece que yo lo coloqué como oscilante si y ahí van a ver como automáticamente se van construyendo los diferentes tamaños de lados si está claro si les funcionó deben ir formando desde triángulo rectángulo heptángono hexágono y así sucesivamente listo por favor vayan archivo guardar como y ya pueden guardar el archivo cuéntame Rebeca donde te quedaste por favor traten de no conversar entre ustedes y no solo preguntar lo que es referente al curso para que no distraigan al resto vamos Rebeca cuéntame donde te quedaste una vez que formaste el triángulo te vas a donde tienes el deslizador que debe tener lados pones botón derecho propiedades y ahí pones animación y automáticamente va a aparecerte la animación como ya hemos hecho algunas otras veces en la parte inferior les va a aparecer un símbolo como parar y arrancar pueden a través de esto parar y arrancar si y ahí se van formando las diferentes figuras para que puedan guardar esto vámonos archivo guardar como y denle un nombre quien quiera que le publique esto en el blog lo que va a hacer es poner construcción automática de polígonos y pone su nombre y yo lo publico en el blog o construcción automática de polígonos y yo lo publico en el blog listo le salió vámonos archivo nuevo vamos a comenzar un nuevo ejercicio listo como está acabamos de terminar el primer ejercicio entonces vamos a comenzar uno por favor luego te conectas y revisas el video para que puedas igualarte comenzamos ahorita un nuevo ejercicio entonces pongan archivo nuevo no te preocupes que luego te igualas viendo el video todos están ya con archivo nuevo todos guardaron ya el ejercicio anterior ponemos en la sección cuadrícula para que sea fácil y vamos a trabajar con una cosa que se llama cuadrilátero de barigno les voy a escribir listo si quieren pueden abrir texto y van a colocar cuadrilátero de barignón si vamos inicialmente a colocar cuatro puntos en nuestra vista gráfica colocamos el punto a en uno dos un punto b en cinco cuatro un punto c en menos dos menos uno y un punto d en ocho uno les repito colocamos cuatro puntos sobre nuestra vista gráfica el punto a en uno dos el punto b en cinco coma cuatro el punto c en dos menos uno y el punto d en ocho coma uno tienen todos ya esos cuatro puntos cuénteme ya tienen los cuatro puntos listo vamos a irnos ahora a polinomio y vamos a seleccionar polinomio nada más no vayan a seleccionar polinomio regular solo polinomio y unen los puntos a b d c y vuelven al punto a les repito los puntos el punto a es uno coma dos es decir polígono por favor el punto a es uno coma dos el punto b cinco coma cuatro el punto c dos coma menos uno y el punto d ocho coma uno y luego crean polígono no polígono regular y unen los puntos a b d c y a listo listo les repito los puntos vamos a colocar los puntos a uno coma dos b cinco coma cuatro c dos coma menos uno y d ocho coma uno una vez que tienen los cuatro puntos crean un polígono uniendo a b d c y a tienen ya lo del polígono tienen ya construido el polígono listo ahora vamos a irnos a punto y seleccionan punto medio no importa si no está exactamente igual al mío nos vamos a punto y seleccionan punto medio y van a a seleccionar a b y les va a aparecer un punto medio luego b d y les aparece otro punto medio luego d c otro punto medio y luego c a otro punto medio entonces les va a aparecer los cuatro puntos medios quisiera saber si ya tienen los cuatro puntos medios con los cuatro puntos medios volvemos a polígono y unimos los puntos medios o sea de e a f de f a g de g a h y nuevamente a e y creamos un nuevo polígono si ustedes se fijan arriba donde dice cuadrilátero en vista algebraica van a ver que el polígono uno el polígono grande mide 19 unidades de área y el polígono dos mide 9.5 vamos a ver la relación que existe entre las dos áreas entonces creamos en entrada relación igual relación igual relación igual polígono uno dividido para polígono dos cuando ustedes escriben y se pone en azul quiere decir que está bien si al escribir polígono uno no se crea en azul va a aparecer que está mal ya les copio en el chat entonces tienen que copiar relación igual a polígono uno polígono dos y va a ver que les aparece relación igual a dos porque el polígono dos es la mitad del polígono uno me confirman si ya tienen eso listo los que ya tienen van a coger un punto cualquiera el punto A el punto B y van a ir moviendo y lo que quiero que se fijen es que siempre la relación no importa como les muevan siempre la relación de las áreas va a ser igual a dos si quieren incluso muevan de diferente forma siempre las áreas van a tener una relación igual a dos pueden jugar moviendo los diferentes puntos no importa como los muevan fíjense siempre el área es igual a dos esto es lo que se conoce como policuadrilátero de barignón si lo lograron hacer vieron que siempre la relación es igual a dos ahora para poder avanzar en otro tema guarden este este ejercicio archivo guardar le ponen guardar al ejercicio y quiero que luego no ahora ustedes tracen las diagonales que unen los puntos A, D y B, C o que las diagonales del cuadrado del cuadrilátero exterior y vean investiguen en Google que condiciones deben tener esas diagonales para que el cuadrilátero interior sea un dombo sea un cuadrado o sea un rectángulo si está claro ustedes trazan no sé si me van a ver ahorita trazamos un segmento que une el punto A y D y un segmento que una B y C estas diagonales deben cumplir ciertas condiciones para que el cuadrilátero interno este cuadrilátero interior sea un cuadrado sea un rectángulo o sea un rombo este dato por ejemplo ese cuadrado debe ser un rombo como yo lo tengo dibujado si entonces eso ya queda para investigación de ustedes tienen que decirme cuan que condiciones deben cumplir esos cuadriláteros esos diagonales para que tengamos un cuadrado un dombo o un rectángulo si está claro como siempre les dejo una parte de consulta eso tienen que investigar en internet como buscas en google te dejo a que pienses un poco ya te di el nombre de lo que estamos haciendo por ahí va la pista la idea de ustedes también que vayan buscando vayan buscando vayan buscando muchas cosas y vayan aprendiendo muchas muchas cosas si ahí no te entendí la pregunta Rebeca listo está claro vamos a hacer un último ejercicio aprovechando que ahora hemos avanzado guarden esto igual los que quieran mandarme me envían al correo y yo voy a escoger los mejores trabajos y los voy publicando en el blog de matemáticas la respuesta tienen que obtenerla ustedes después de la investigación que hagan me van a decir cuando las diagonales son así es un rectángulo cuando las diagonales son así es un cuadrado listo vamos a hacer un último ejercicio vamos archivo nuevo no se olviden de guardar para que puedan comenzar ya desde aquí no tengan que volver a repetir listo guardaron ya todos ya tenemos un nuevo ejercicio una nueva vista creémonos botón derecho cuadrícula están listos para empezar un nuevo ejercicio me confirma hasta cuando estés lista Rebeca igual vayan guardando y me confirman cuando estén listos ya Rebeca cuéntame ya podemos empezar listo vamos a irnos a polígono polígono regular cogemos un segmento un punto A un punto B y cuando me sale vértices le ponemos seis y creamos un hexágono me confirman cuando ya tengan el hexágono creado nos vamos a polígono regular cogemos dos puntos A y B traten de que sean de unas dos unidades no muy grande y creamos un hexágono listo Joseph ya tiene el hexágono quien más ya tienen el hexágono listo Rebeca listo Elisa ya ahora vamos a crear cuadrados en cada uno de los lados del hexágono para esto los cuadrados es importante que vayan hacia la parte exterior del hexágono y no a la parte interior para que sea más bonito el dibujo vamos a irnos en polígono y le vamos a cambiar de color nos vamos a propiedades primero y en color escojamos un color diferente puede ser un color verde el que ustedes quieran entonces vamos a crear un polígono de diferente color esta vez si le vamos a cambiar para que luego vean el ejercicio más agradable nos vamos a polígono seleccionamos polígono regular y selecciono por ejemplo de B a cuatro vértices para formar un cuadrado y debo ir formando un cuadrado en cada uno de los lados del hexágono tomen en cuenta que tomen en cuenta que el cuadrado vaya hacia la parte externa y no a la parte interna cuéntame Elisa donde te quedaste el resto puede ir formando los cuadrados en los lados del hexágono te repito Elisa para que vayas desde el principio seleccionamos polígono regular seleccionamos el lado AB y ponemos seis con eso se crea un hexágono luego ponemos dentro del polígono uno botón derecho y cambiamos de color nos vamos a propiedades y le cambiamos de color solamente el cambio de color es para que sea más bonito no tiene nada que que ver realmente en el ejercicio una vez que cambiamos de color vamos a crear cuadrados en cada uno de los lados entonces nos vamos a polígono cogemos polígono regular señalamos el un lado el otro lado perdón el un vértice el otro vértice del lado y nos va a pedir número de vértices seleccionamos cuatro lo que tengo que fijarme es que los cuadrados vayan hacia la parte exterior no a la parte interior ahorita por ejemplo lo hice a propósito mal para que vaya a la parte interior si va mal le doy al revés y en vez de seleccionar desde B a C selecciono de C a B y luego voy formando así diferentes cuadrados en cada uno de los vértices fijándome que siempre vayan hacia el exterior no hacia el interior si me va al interior cambio el sentido para que siempre vayan al exterior listo sale este rato como una flor exacto cuando ya tienen todos los lados en mi caso está muy grande le voy a mover un poco pero quiero que ustedes sigan viendo traten de ver todos los lados van a crear un polígono sobre los lados externos entonces crean un polígono regular perdón un polígono nada más sobre los lados externos entonces van siguiendo todos los puntos de los vértices externos de esta manera ustedes van a ver que van a formar un polígono de 12 lados luego pueden ver los segmentos para ver si todos los segmentos son iguales este polígono que para mí es el polígono 8 le voy a cambiar igual de color voy a poner un color celeste solo para que se vaya diferenciando que son tres polígonos diferentes luego pueden ustedes jugar con los colores cuéntame elisa donde te quedaste el resto puede ir ya completando el polígono de 12 lados listo ya que bueno ya estás igual listo todos completaron ya el polígono listo ahora vamos a ver un nuevo concepto que se llama apotema espérame un segundo por favor listo vamos a ver que es la apotema la apotema me dice que es en un polígono regular la menor distancia desde el centro a cualquiera de los lados entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar el centro de este polígono la forma de buscar el centro buscamos punto medio centro y señalamos el polígono me está cogiendo el polígono como un polígono independiente listo listo no puedo seleccionar el polígono no me está seleccionando automáticamente el centro bueno déjenme ver si es que son las seis y media y quería ver otra cosa déjenme ver que se me fue un punto aquí de más ya dañé todo mi dibujo espérenme un segundo por favor para igualarme listo para obtener el punto centro porque creo que no me está cogiendo punto centro del polígono no solo me está cogiendo los lados ya vamos a hacer otra cosa para obtener el punto centro vamos a señalar una circunferencia por tres puntos y vamos a señalar tres puntos del polígono exterior y de esta manera vamos luego a obtener el punto central de la circunferencia con eso se obtiene el punto central si está claro lo que hacemos es construir una circunferencia para obtener el punto central a ver les repito habíamos ya todos llegado a construir el polígono exterior luego queremos obtener el punto central del polígono me confirman todos tienen ya el polígono interior de seis lados y el exterior de dos no es cierto si listo entonces se van a circunferencia seleccionan circunferencia que pase por tres puntos y seleccionan dos puntos por ejemplo el nm y el tercer punto que esté en la parte contraria con eso construyen ya una circunferencia que pasa por todos los vértices del hexágono y luego se van a punto central y señalan la circunferencia y les va a aparecer el punto central de la circunferencia la línea perpendicular a uno de los lados es la menor distancia entonces vamos a perpendicular seleccionamos línea perpendicular entre el centro y uno de los lados y ahí ya tenemos dividido en dos al hectágono hasta ahí está claro vamos a quedarnos ahí para continuar la próxima semana no quiero alargarme mucho pero el que quiera adelantarse lo que tiene que hacer es ver la relación que existe entre el apotema y cada uno de los lados del heptágono y del hexágono listo ¿tienen alguna pregunta? por favor guarden este ejercicio que la próxima clase comenzamos desde este punto te explico las dos últimas tareas ya la una tarea es les voy a hacer es construir un cuadrado no estaba seguro si era un cuadrado o un rectángulo bueno construir un cuadrado o un rectángulo no me acuerdo bien la tarea y luego que tienes el cuadrado tienes que ver cómo construir a partir de ese cuadrado un este los cuadrados salen dentro del polígono no tienen que salir hacia afuera del polígono si no no te va a funcionar una vez que tienes eso tienes que construir de alguna forma para que espérenme un ratito por favor salen dentro salen disculpen pero estaba a full ya, de ahí es lo que tienen es que construir el cuadrado y de alguna forma construir un cuadrado que tenga el doble del área eso es lo que tienen que investigar si es el doble la idea es que cuando tú construyes un cuadrado a partir de alguna cosa tiene que salir de ese cuadrado otro cuadrado que sea el doble de manera que cuando tú mueves el cuadrado el cuadrado se vaya moviendo y vaya siempre conservando aquí por ejemplo si yo muevo el tamaño del lado A y B ustedes van a ver que estas figuras siempre se van moviendo mi círculo por ejemplo está mal hecho porque si ustedes ven mi círculo no se mueve con el cuadrado entonces quiere decir que algo hice mal que hice mal no tengo idea pero ya le voy a corregir si si se dieron cuenta seguramente no escogí bien los tres puntos y eso fue lo que hizo que cuando yo mueva no aparezca no esté bien el cuadrado si este momento ya estoy viendo que cuando yo muevo el punto A y B ahora si el círculo se mueve con el cuadrado si está claro listo entonces el ejercicio es voy a este rato a hacer a este de aquí déjame en guardarle si acordarás en guardarle no en temporal sino en el nuevo documento si listo entonces el rato que yo hago esto archivo el nuevo yo tengo que seleccionar un cuadrado básicamente ese es el ejercicio selecciono un cuadrado ahí ya seleccioné un cuadrado pues está horrible y luego tengo que seleccionar a partir de este cuadrado de alguna forma construir otro otro cuadrado que funcione ya mi correo es alejandro arroba gcp.edu.es ok 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 Gracias.